3 de fondo, 50 10 5 3 de fondo, 50 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 307 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 50 60 60 80 80 80 60 60 60 77 77 50 37 30 50 100 100 100 100 80 60 80 80 80 100 Esmoso, títulos, dos postes. Los extranjeros. Léa para seis. Seen camisón. Sin leo. Si no leo. Léa para seis. Léa para seis. Léa para seis. Selele. Piso leé. Selele. ¡Vamos! Y izquierda 100. Y izquierda 100. 50. Esquerda 100 y 200. 200 y 200. Y nuestra caja perfecta de izquierda en la moto, 100. Esquerda 100, 50. Autos de tope, 50, 14, 40. 5% de arco, en el esquiarofondo 3,5,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 ¡Gracias! 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 Estos de círculo. Dos me gasta. Tres me gasta. Tres me gasta. Tres me gasta. Tres me gasta. Emália es tierra 6. Tres de 6, larga. R6 enlazada. 30 30 30 30 30 30 30 32 15 32 32 ена 32 32 Fernando aValia es R de la manzana de la manzana donde viene la manzana Aboy a la derecha se larga. Tres y set, Esquerra se larga. Acá se a la derecha se larga. Tres y tres, Esquerra se larga. Aboy a la derecha se larga. Tres y set, Los transportes. Esquerra se larga. Tres y seis. La derecha se larga. Tres y siete. Tres y siete. Tres y siete. Tres y siete. Cuadros. Tres y siete. ¿Habías todo el tamaño o vas que el 0.37? ¡Ah, ah, ah! ¡Muy bien, tú! ¡Muy bien! ¿Qué han hecho ahora? ¡Muy bien! ¡Habían hecho 10.48! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!